Digitel presenta la nota del día Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Adolfo Pestana y te cuento, la próxima habilitación del servicio de pago NFC por parte de Sudebank en Venezuela permitirá más dinamismo y transacciones más rápidas que las actualmente implementadas. En Hormiga Tech estamos interesados en que te familiarices más con la tecnología NFC, que tiene más de 20 años y que ha ido evolucionando paulatinamente en el mundo. La tecnología NFC, que significa Comunicación de Campo Cercano o Near Field Communication, por sus siglas en inglés, permite a través de una conexión inalámbrica que tu dispositivo, generalmente un teléfono, interactúe con otro dispositivo. Funciona dentro de un radio de aproximadamente 4 centímetros y proporciona una conexión inalámbrica entre tu dispositivo y otro. NFC es una evolución de la tecnología RFID, identificación por radiofrecuencia, que se utiliza comúnmente en las tarjetas de seguridad y llaveros que probablemente ya usas para entrar a tu oficina. Ambas, RFID y NFC, operan en el principio de acoplamiento inductivo, al menos para implementaciones de corto alcance. Esto implica que un dispositivo lector pasa una corriente eléctrica a través de una bobina que a su vez genera un campo magnético. Cuando acercas una etiqueta con su propia bobina al lector, el campo magnético induce una corriente eléctrica dentro de la etiqueta sin necesidad de cables o incluso contacto físico. La principal distinción entre RFID y NFC radica en sus rangos de transmisión, mientras que RFID se usa a menudo a distancias más largas. NFC solo tiene un rango máximo de unos pocos centímetros como máximo y en la mayoría de las aplicaciones relacionadas con smartphones encontrarás que el software solo iniciará la comunicación si hay contacto físico. En 2006 los smartphones comenzarán a incluir la tecnología NFC, por lo cual casi todo dispositivo del presente está habilitado con la tecnología. ¿Son seguros los pagos a través de NFC? Sí, son muy seguros. Sin embargo, siempre debe haber un rango de prudencia y control por parte del consumidor, similar al que debemos tener con el uso de una tarjeta de crédito o débito tradicional. Es tan seguro que servicios como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay aprovechan la NFC para realizar pagos a través de los smartphones. Toda la información enviada a través de dispositivos habilitados para NFC está encriptada, por lo que normalmente no puede ser leída por interceptores o hackers. La tecnología es tan segura como el procesamiento típico de tarjetas de crédito móviles, así que puedes estar seguro y puedes estar tranquilo. También esperar la normativa para que puedas realizar pagos a través de NFC. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta otro video. No sin antes recordarte que para más información tecnológica puedes suscribirte al canal, darle me gusta y por supuesto dejar tu opinión sobre el NFC, este nuevo sistema de pago, en los comentarios. También te invito a unirte a nuestra comunidad premium para información mucho más especializada. Hasta la próxima.